Matías Álvarez, felicitaciones, poleman de la clase 1. Lo demostraste en los entrenamientos y lo refrendaste ahora en la clasifica. Sí, la verdad, muy contento. Vuelvo a tener el auto que tuve en Concepción, un auto súper competitivo. Así que, por ahí fue un poco atípica la tanda de prueba, pero en la clasificación el piso estaba ya casi seco del todo, así que muy contento por la pole y el auto tiene un equilibrio muy bueno. Así que, bueno, vamos a revisar todo para encarar las series y armar todo para mañana. ¿Dónde estuvo la clave en la vuelta rápida? ¿Cómo la pudiste hacer? ¿Y cuál fue el mejor parcial en el cual te sentiste también más cómodo? Mirá, con respecto a la clave, creo que es un circuito por ahí, es para elegir tipo de puesta a punto. Si elegí una puesta a punto te vaya bien en un lado, por ahí vas a penar en otro. Así que, bueno, eso yo me subo y manejo. Los chicos lo definen, Santiago Lasalle, Cristian Sibona, Jorgito Candela, son tres chicos que están encima del auto continuamente. Así que, bueno, y en el caso del motor, también de Sergio de Pascuali, que anda muy bien y ya se vio reflejado en las carreras anteriores y ahora otra vez. Así que creo que el auto anda bien y que tengo un poquito de suerte que no la vengo teniendo en los resultados finales. Por último, ¿algún cambio de cara a lo que va a ser la serie de esta tarde? No, a esperar un poco a ver qué hace el clima, cómo está el piso y si va a cambiar algo. Creo que si sigue estando así, vamos a dejar todo como está, controlar el auto normal y mirar la alineación para alargar la serie. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Bueno, muchas gracias a vos y dejame agradecer a Sergio de Pascuali, que es el motorista, a los chicos más en el chasis y, bueno, a toda la gente del 25 de mayo que me da una mano que viene, a los amigos y, bueno, un saludo grande para ellos y a los auspiciantes. Gracias.